Hola muy buenas, hoy os vengo a traer la tercera parte de fotos tomadas en el momento exacto sobre fútbol Las dos primeras partes, los dos primeros vídeos que hice os gustaron mucho, tuvieron muchas reproducciones y muchos likes Así que aquí vengo a traer el tercer vídeo, vamos allá La primera foto que voy a enseñar es esta en la que se ven dos jugadores tirados en el suelo Y como podéis ver, el que lleva la equipación de color azul tiene una postura cuanto menos curiosa O sea, está tirado de rodillas y está con las manos levantadas y con la cabeza así y puesta de esa manera como torcida Luego el de blanco tiene las piernas ahí que parece que le está haciendo una llave mortal Muy raro, o sea, es muy raro, me gustaría ver el vídeo para saber en qué momento pasó esto Porque no entiendo esta jugada, no entiendo En la siguiente foto como podéis ver hay como una disputa por el balón, supongo que irían los dos a por la pelota Y yo deduzco que el de blanco que es el de atrás iría pues también a por la pelota y empujaría al de antes Y el de antes pues echaría para, no sé, supongo que se inclinaría hacia adelante, no sé cómo explicarlo bien Y la cuestión es que la foto se está tomando justo en el momento en el que parece que esté pasando Pues eso En esta podéis ver un agarrón justo en el momento cumbre, no se puede decir O sea, el de blanco le pega un agarrón a Bucinich Que parece que se va a caer al suelo y justamente está en el aire y se ve el agarrón en la camiseta Bastante curioso En esta podemos ver al jugador del West Brom, que yo deduzco que va a por una pelota, a disputar una pelota Y justamente el jugador que tiene detrás pone los brazos suyos un poquito más para abajo Y parece, da la sensación que el jugador del West Brom pues tiene cuatro brazos Esta es de las mejores que traigo en el vídeo de hoy Y como podéis ver el jugador de blanco, que es del locomotor de Moscú, no sé qué jugador es Está justamente sentado encima del jugador del CSK ¿En qué momento pudo pasar esto? Pues no lo sé, o sea Pero el jugador de blanco está sentado encima Parece que esté ahí, que le vaya a pedir, no sé, los regalos a los reyes o algo así Esta es buenísima Porque podéis ver a Scolari, que le está dando un abrazo a Cristiano Ronaldo Que está en calzoncillos Y mirad la cara de Scolari Qué cara de... y justamente su mano ahí tocando en el culo Pues bueno, es curioso, es curioso En esta como podéis ver están los jugadores de Brasil supongo que reclamando una mano Y parece, o sea, los cuatro jugadores parece que estén bailando una especie de Macarena No sé, baila exactamente así, pero no sé, parece que estén como haciendo un baile Esta es tremenda, eh Aquí podéis ver justamente lo que hace una barrera antes de recibir un probable pelotazo Mirad la cara que ponen todos los jugadores de Argentina Mirad la cara de Batistuta, es buenísima Sale así con la pierna levantada y haciendo así, eh, cuidado con la pelota Mirad la cara del Cholo Simeone tapándose las pelotillas y eh, con la cara de... Buenísima Esta foto es buenísima Y vamos a por la penúltima foto que podéis ver a un jugador que se va a meter un tortazo O sea, yo no sé el salto que tuvo que pegar para caer desde esa distancia O sea, vaya salto que pegó O sea, no sé si fue a saltar y pasó por encima del jugador que no se ve en la imagen o algo Porque va a caer de cabeza y se va a meter una hostia grande Pero desde una distancia también considerable Y aquí está la última foto Que como veis está el jugador de Italia Supongo que disputando un balón, deduzco No creo que le quisiera meter esa patada a propósito Pero se ve justo en el momento en el que le mete toda la patada en la boca No sé si le hizo daño o no, yo espero que no Pero la verdad es que la patada se la llevó bien llevada Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado estas fotos Si queréis más vídeos de este estilo, dadle like Si veo muchos likes me animaré y seguiré haciendo vídeos de este tipo Y poco más que decir, si no estás suscrito Suscríbete al canal, mírate los vídeos Y si te gustan, te suscribes Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Juanlu de BZ Dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo